Música Muy buenas noches a todos, espero que estéis pasando un buen fin de semana Yo la verdad es que lo estoy descansando, lo estoy disfrutando Estoy intentando desconectar un poquito, así que muy muy bien En cuanto al movimiento cripto, que es el que nos interesa Vamos a darle un poquito de alegría al análisis Que no hay mucho que decir, porque bueno Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas en la misma zona Puede ser una especie de banderita de osos para pegar otro escalón de momento Teníamos dos posibilidades, una a este canal paralelo Otra era esta cuña que se, no sé por qué narices se ha movido Aquí más o menos Con esta falsa salida, vuelta a ella Y parece que ahora quiere salir Creo que en este movimiento, antes de volver a bajar Que es lo que yo creo, vale, pues podemos llegar a esta zona Que estamos más o menos rondando los 9.400 aproximadamente Veo complicado ir más allá Veo complicado ir más allá Porque no hay fuelle, no hay volumen No hay chicha Lo que hacíamos, fijaros El volumen, cómo está bajando Y cómo está bajando desde esta zona Ha ido descendiendo Sigue bajando En cuatro horas El planteamiento Lo vemos claro Falsa rotura Volvemos abajo Falsa roturita Y está intentando pelear con la zona Y bueno, pues ahora de momento Parece que la rompe Vamos a ver qué hace Y si podemos llegar a la zona Eso de los 9.383 9.400 Más o menos Si le da por disparar más arriba Puede ir más arriba, evidentemente Si lo vemos desde otra perspectiva A ver, vamos a quitar que esto Este canal paralelo que dibujamos ayer En toda esta zona lateral Que para mí es muy muy interesante Sobre todo vista en diario Es interesantísima Porque vemos perfectamente Y yo insisto En esta bajada que estamos teniendo aquí Pero sin embargo Más o menos Nos estamos manteniendo dentro de unos márgenes Es bastante bueno Es decir Nos estamos recargando de fuerza Vamos a ver hasta qué punto Podemos caer A ver si llegamos a caer A la línea roja O no Si llegásemos a caer A esta línea roja Sería una zona de compra Espectacular Que es la que tenemos marcada En este rectángulo Vamos a mover Un poquito a la derecha Bueno, primero vamos a quitar este canal Porque no me gusta Y esta La vamos a mover a la derecha Porque bueno Es nuestra zona De compra que tenemos marcada Ahí Vamos a moverla un poquito más a la derecha Que me parece Estoy volviendo yo un poquito rata Con los movimientos Ya que el día está ahí Pues más o menos La zona de 8.808.500 No está coincidiendo muy bien Con la línea de 100 La medida de 100 ciclos Está bien Pero yo sigo insistiendo Vamos a quitar Estas que están en otros rangos horarios Y ya son anteriores Ya no nos sirven de mucho La que realmente en diario Nos sirve Es esta Y yo pienso que a lo mejor Tiene folle para Volver a tocar aquí Y volver a venirse Hacia abajo Eso es lo que yo creo Ya veremos A ver En base a eso Estoy jugando Vale Digo jugando Porque todo esto Es un juego En realidad Esa es la verdad Jugan con nosotros Y nosotros Intentamos jugar A lo que juegan ellos Y con esa Teniendo eso claro Teniendo eso claro Pues bueno Podemos hacer alguna cosita Y de vez en cuando Que nos salga algo bien Cuando nos salga algo bien Nos ponemos muy contentos Y procurar Que las que nos salgan mal Sean las menos Bien Dicho esto Vamos a volver a 4 horas Muy interesante Esta vela No ha podido Ahora si hemos cerrado Por encima De nuestra línea nitro Esto es muy bueno Pero tenemos que ver Que todavía quedan Dos horas y media Entonces vamos a ver Cómo es esta vela Vamos a ver De qué forma se comporta Normalmente Esta línea amarilla Que tengo aquí En torno a los 53 puntos Para los que no tenéis este Que más o menos Coincidiría Con la línea roja Que nosotros tenemos marcada Para hacer una buena entrada Puede ser una resistencia ¿Por qué? Porque lo ha sido Fijaros en esta zona Como se vino arriba No pudo Y estuvo tonteando Hacia abajo Y el precio Como bajó Fijaros Parece que es poco Porque como lo estamos viendo De esta manera Pero Llego a bajar más Que es un 4% Un 4% Pues 5x Es un dineral Entonces claro Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque yo Lo que veo Es que en cualquier momento Podemos irnos para abajo Si esta misma línea verde paralela Que tenemos aquí tirada La tiramos en 4 horas Vamos a tirarla en otro color Para intentar distinguirla Porque yo sé que Hay gente que lo ve con el móvil Y es un poco rollo ¿Vale? ¿Qué nos indica? Pues que tenemos Desde este máximo Que entramos en sobrecompra Este intento de salir al alza Podríamos llegar aquí Lo que nos coincidiría Más alto Pero vamos rondando Lo que decimos Los 9400 Más no Y a partir de ahí Otra vez para abajo Si lo queréis marcar en 4 horas Los que no tengáis Este script Porque Es bastante 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 claro Aquí Fijaros Como llegamos a una zona De las que Tenemos marcado como rojo En torno a los 42 Y fue Pues muy Muy reveladora ¿Por qué? Porque si no venimos Desde este punto Desde este movimiento Que es el más alto ¿Vale? Y lo tenemos aquí Marcado perfectamente También Yo me tiro Mi línea Y fijaros Como Está siendo coincidente En los movimientos Al alza Sale No puede Sale No puede ¿Ves? Punto máximo Punto máximo Otro punto máximo De un movimiento Entonces Estamos A Este recorrido De ese punto máximo Que nos va a coincidir Creo Que como mucho La media De 100 ciclos Esta Línea azul Clarita Depende del color Que lo veáis cada uno Puede tener Un escape al alza Más alto Pero que pase de ahí Se me antoja Bastante complicado Podría ser Porque ya sabemos Que Bitcoin De vez en cuando Pues nos da estas sorpresas Y por debajo Deberíamos marcar Muy claramente Esta zona Que por esto Es por lo que me gusta Tener este script ¿Vale? Lo tenéis disponible En la web Para los que queráis Que por cierto Os invito A que En la web Vayáis a Ganar dineros de casa Entréis en el Artículo que hay de Brave Entréis en el de Presarch Entréis en el de Library Por ejemplo Y que pongáis En comentarios Abajo del todo En comentarios Poner vuestros links De referidos Para que la gente Ir cerrando un ciclo Lo que quiero Es que lleguéis Pongáis vuestros links De referido Y que Los nuevos Pues vayan viendo Vuestros links Y entren en esos links Y oye Pues que os vaya cayendo Un dinerito Bien Dicho esto Vamos a ver Esta senda Ascendente Que tenemos aquí Si llega aquí Y se apoya aquí Bueno Pero si pierde Esta línea Tener claro Que vamos a hacer El cataplón Que buscamos De momento Para esta zona Esto es en 4 horas Si nos vamos A una hora Veremos pues Que esta vela Que ha sido De un 1.21 Ha estado muy bien Muy maja La verdad es que llevo Bastantes horas aburridos Porque Hice la compra Que pequeñita Que tenía por aquí Pues bueno Está ahí De momento No la he vendido Las cosas como son Era nada Entonces bueno Si va sacando Esa tosis Hacia arriba Pues si hace este movimiento Bien Pero Prefiero Esperarme Tranquilamente Sigo insistiendo En que yo no entro En cortos Ahora mismo Porque No sé cuándo Va a salir Disparado Bitcoin Y eso Teniendo bastante claro Que hasta finales de agosto No lo va a hacer Pero Prefiero tener paciencia Y cuando llegue aquí Hacer mi compra Hacer mi movimiento Que podría ser Perfectamente Dentro de lo que Hemos visto en algunos análisis Por ahí Muy majos Creemos que va a hacer Un movimiento ABC Interesante Entonces va a hacer Si nos va a hacer Un A Más o menos Esta zona Vamos a hacerlo en 4 horas Para que lo veáis Si nos va a hacer Un movimiento De este tipo A B Y C Pues Hay que intentar Aprovechar el corto Pero yo Si sé En este No voy a hacer Un corto Seguro Voy a esperar Si se confirma este Entonces sí Haré un corto Porque En el momento que vea Que pierde esta zona Entraré en corto hasta ahí Seguro Eso seguro Pero de momento No No quiero hacer más ¿Por qué pienso que va a hacer eso? Porque Bitcoin tiene la costumbre De cuando hace estas bajadas Así a lo tonto Va vaciando bolsillos Pam 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 El final Suele hacer un cataplón Fijaros aquí Va bajando Cataplón Aquí Va bajando Y el final es un cataplón Ahí está Ras Ras Y esto es así O sea Normalmente hace esto Fijaros Esto Va bajando A lo tonto A lo tonto A lo tonto A lo tonto Y de repente Cataplón Es así como se comporta Bitcoin Yo digo que siempre tenéis que Estar viendo Y aprender Cómo respiran las kiptos Fijaros Esto era un subido Tremendo Tonto Tonto Cataplón Y fue un cataplón interesante Parece que es poquito Pero la realidad Es que fue un 14% Entonces Eso sí Vale la pena Yo creo Aprovecharlos Vale Entonces Como sabemos que más o menos No siempre es así Pero Suele En un porcentaje muy alto de ocasiones Comportarse de esa manera Pues yo Lo que quiero esperar Es cuando Haga esta bajada Que sería un A En B Entonces sí Entrar en cortos Y darle el cataplón Para luego aquí Volver a entrar en largos Y irnos para arriba Tranquilamente Que es lo que yo creo Que va a hacer Así que bueno Pues paciencia Mucha paciencia En cuanto a las altcoins Vamos a ver Qué han hecho las altcoins Ha habido alguna Que ha pegado Un movimiento Bastante majete Fijaros a ST Bet Bet Que la estábamos siguiendo Estuvimos viendo Análisis de ella Decíamos que Si esta zona de resistencia Llegaba y se apoyaba No ha llegado a apoyarse Siquiera en ella Y ha salido disparado Eso sí Mucho cuidado Vale Aquí el día de hoy Ha sido muy bueno 7,62 Y bueno Lo que lleva Desde esta zona Que dijimos Que podría empezar A comprarse algo Y si caía aquí Sería zona de compra segura Pues fijaros Un 61% O sea una auténtica barbaridad Muy bien Muy bien Algunas de ellas La verdad es que No han sido todas Zilica Tres cuartas de lo mismo En el análisis que hicimos Dijimos que tenía que venir A apoyarse esta zona Efectivamente Así ha sido Y a partir de ahí Pues ya llevamos Un 25% Genial Muy bien Y creo que va a seguir Yo pienso que va a intentar Llegar otra vez Hasta este máximo Que hizo aquí No sé si va a ser Pero bueno Es interesante ahora El juego que tiene Que tiene Zilica Blocks Pues bueno Todavía le queda un poquito Yo creo Ha hecho la primera salida Pullback Y a partir de aquí Si que es posible Que pueda hacer algo ¿Por qué digo esto? Pues porque si le tiramos Esta línea de tendencia aquí Vemos que Tiene toque 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 Bueno si la tiramos Para arriba Tiene más toques Pero bueno Lo interesante Toques Un suelo Otro suelo Ha pasado la línea de tendencia Ha hecho pullback Con lo cual ahora Puede hacer otro Otro lingotazo hacia arriba Bastante majete En toda esta Bueno Ontology Pues ha hecho algo Bastante bueno También Muy muy bueno Esto es lo que decimos siempre Vale En estos días Se están cumpliendo Unas detrás de otras Este mismo gráfico Es muy muy similar En todas Y otra Que por fin Ha hecho algo Que parecía interesante De los análisis Que teníamos hechos Fijaros Esta línea de tendencia No es una De hace dos días Viene desde el doctor 2019 Fijaros Que lo que decíamos Vale En el momento Que rompiera aquí Pullback Y puede otra vez Ir para arriba Y efectivamente Pues desde ahí Ya llevamos Un 19% O casi un 20% Entonces Vamos a ver Qué pasa Cuando llegue a esta zona De resistencia Si es capaz de hacer Aquí una banderita Y seguir O qué va a hacer En Ginkoin También se ha portado Bastante bien Lleva un canal Ascendente Interesante Está en esta parte Bueno Vamos a ver Qué tal Sigue Yo de momento La veo Muy bien Enigma Vale Enigma De momento Vamos a ver Yo empezaría a comprar Quizás un poquito más abajo No sé si va a hacer Aquí otra Pero vamos Desde aquí Hasta aquí Más o menos Puede llegar a apoyarse aquí Y luego volver a salir Esta es Yo creo que es la zona De mínimos que pueda tener Que además ya Ya la hizo aquí Y volverá a salir Hacia arriba Si no sale antes Y de las que A mí OMG OMG también había hecho Hizo la salida Dijimos igual Toque, toque, toque Salía Pues salía Aquí está en banderita Está por encima De esta zona O sea Estamos Vamos a dibujarle el rectángulo Porque creo que es Muy interesante Más o menos Esto Podía ser Por aquí Ahí Zona de compra Efectivamente La ha pasado Y bueno Vamos a ver si ahora Tiene otro impulso Intenta llegar a Ese máximo Si hace ese impulso Fijaros que es un 25% Más o menos Aproximadamente Sindicator Pues bueno Está en lo mismo En el esquema Es muy similar a todas Esperando a que en un momento Dao coja fuerza Y pum Y tira hacia arriba ¿Qué más teníamos aquí? Bip Vibrate Igual De momento Todavía le falta Un poquito yo creo Pero bueno Lleva un camino Ascendente Bastante bueno Y posiblemente Tengamos Una salida Alza En breve Fijaros que La media de 50 Está cruzando La de 100 Para posiblemente Irse A la zona De 199 Puede ser Que se vaya para allá Que más cosas Tenemos Vibe Vibe También Que tiene un canal Muy bajete Walton Chain Walton Chain Walton Chain Tenemos desde aquí Una subida Yo creo que Se nos puede venir A la zona De 445 Aproximadamente Y UST Que hizo un movimiento El otro día Muy bueno Está haciendo Un pequeño recorte Pero Fijaros Esta zona Es una zona De soporte Que puede aguantar Bastante bien Y luego tiene otra Aquí abajo La podemos marcar Mejor La siguiente Con una línea horizontal Vale Más o menos En esta zona Y sería una zona Muy buena De compra Y bueno En general Pues fijaros Que de verde 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 Hasta aquí Que ya empezamos El rojo Pero son menos Los rojos Bastante menos Bastantes menos Bien Pues no digo Más Vamos a ver Que tal va El fin de semana Ya sabéis Poco volumen Se manejan mucho Pues eso Las grandes ballenas Y la gente Que tiene cantidades Importantes Puede hacer Puede hacer cosas Cardano se sigue Comportando muy 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 bien Pero Lo que decíamos Veis Tenemos estos toques Aquí Si vemos En el momento Que veamos Que los pierde Cuidado Tiene una zona De soporte Muy maja Aquí en torno A los 920 Yo diría Vamos a ver Desde aquí Vamos a hacerle El rectangulito Cardano Yo me vendría Más o menos Desde aquí Hasta aquí Creo que es donde Debería de venir A apoyarse Y hacer aquí Una banderita Para seguir subiendo Si es que es El camino Que tiene que llevar Pero es una resistencia Muy muy fuerte La que En la zona En la que está De hecho Esta era la primera Primera zona De resistencia Llegó Se vino abajo La ha pasado Ha llegado A la siguiente Zona de resistencia Tiene que hacer aquí Bandera Incluso llegar A apoyarse Aquí otra vez Para Coger fuerza E irse A por esta zona A la zona De los 12.87 Aproximadamente Entre los 12.40 Y 12.87 Esta zona De aquí O sea Estas dos líneas Que tenemos aquí Marcadas Que las tengo De antiguo O sea Es una zona Muy buena Ahora bien El día Que llegue Y pase De aquí Vamos a ver Pero lo importante Es ver Cómo se recupera De estas Zonas Que está entrando Siempre En sobrecompra Recupera Sobrecompra Recupera En este canal Ascendente Puede Puede entrar Luego A ver Lo ideal Es que hiciera Algo así Pero en vez De ascendiendo Descendiendo Coger fuerza Para volver a subir De momento Va muy bien Muy muy bien Se ha comportado Genial ¿Qué más tenemos Por aquí? EOS estaba haciendo Una cosa Bastante maja Pero al final Se ha quedado Está intentando romper Esta línea de tendencia De momento Lo ha pasado Vamos a ver Que sigue así Y que pueda hacer Un movimiento De alza Bastante bueno Por lo menos Hasta los 3.000 O sea Tosis Por aquí Vale Yo creo que Se vendrá Este máximo anterior O sea Que EOS Bastante bien Ya lo dije El otro día Vale Pero ya lleva Aquí un 2 Un 3 Y pico Llevamos más de un 4% Que está muy muy bien Para EOS Y Ethereum Ethereum Está llegando A esta parte De arriba Del canal Pero bueno Vamos a ver Ya sabemos que Fijaros Lo que digo Mirad El esquema Que llevamos En el momento Que lo perdió Vale Empezó Tuvo una bajada Parece que esto Es muy poquito Pero claro Aquí estamos hablando Ya de un 13% O sea Que hay movimientos Interesantes Litecoin Que Litecoin Está pues como perdido Está fuera Del mercado Completamente Desde el halving No ha levantado cabeza Fijaros Como pasó La línea de tendencia Se ha apoyado Perfectamente en ella Y bueno Pues vamos a ver ahora Si consigue Coger fuerza Y venirse por lo menos A la zona De los 5.100 Primero tiene que pasar La de 5.000 O sea Pero oye Que cuidado Que venirse aquí A la zona de 5.000 Estamos hablando De un 7 Un 8% Aproximadamente O sea Que no No vayamos a pensar Que no es nada Poca cosa más Los Tron ¿Cómo está Tron? Pues bueno Tron hace tiempo Que no la veo Llevo un tiempo Sin seguirla Fijaros aquí Como estaba Con Tron ahí A machete Por todo el movimiento Que hacía Pero bueno De momento El mercado De Tron Es que Con Justin Sun Ya sabéis lo que hay Que vamos a Que vamos ahora A descubrir ¿No? Que se me va Paso esa Fijaros como Esta línea de tendencia La pasó Hizo el pullback Y ahora está intentando Coger un canal Distinto Pero Bueno Pues en el momento Que llega Sobre de compra Tron Para eso Es bastante Bastante Tendencial Es decir En el momento Que coge Tira hacia arriba Pues muy bien Esto parece Que es poco Pero es una auténtica Barbaridad Y más Para una cripto Como Tron 75% Igual que cuando Llega arriba Te hace Una especie De doble techo Inclinado Pero fijaros Aquí se ve claramente El doble techo Pero cuando cae Es muy tendencial ¿Vale? Hasta que Empieza a retomar un poco Segunda caída Y ya Intenta ir Y yo creo Que va a hacer Un siguiente movimiento Muy similar Más o menos Es lo que va Como lo veo En cuanto al oro Pues sigue su camino Ascendente Esto es COVID Recuperación COVID Y sigue para arriba Un poco como Tesla Que la veíamos El otro día Ripple Ni la voy a hacer Ni caso ¿Vale? Porque no Paso de Ripple ¿Veis? Como el movimiento De Tesla Y el del oro Es muy similar Es increíble ¿no? Tiene este caminito Y hacia arriba Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Qué tal sigue Por cierto Uber ¿Cómo está? Pues bueno COVID Y no ha llegado A hacer Aquí Este No ha llegado A esa clavícula Tenemos esta caída Bajada Pues tenemos otra caída Y lo mismo Luego se la ha disparado Ya veremos Porque como está inyectando Tanto dinero De esa manera Pues no sabemos El SP500 Pues fijaros Está muy similar El diagrama Es muy similar Entonces Pero claro El SP500 Viene de otras guerras Diferentes Fijaros Es tremendo En cuanto al resto De valores Pues poca cosa más Que añadir El Basic Attention Token Pues parece El SP500 O sea Pero bueno Le falta toda esta cola Desde aquí abajo Pero Este gráfico Se está dando En los valores Que son más Más de mercados Pues se dan Así que bueno Y Madre mía BNB Pues BNB Igual Si mientras no pase De esta zona De los 26.300 y pico No No veo nada más Ahora si Si llevamos cola con BNB Ahora bien Si se viene a apoyar A esta zona Que no sé si va a llegar A esta zona Yo creo que sí Va a ser una buena zona De compra Creo que va a ser una buena zona De compra Pues se nos volverá A venir a atravesar La zona amarilla Y hacer el camino completo Fijaros que es un 100% Esa yo la espero Yo ahí la espero No voy a entrar en BNB Mientras no consiga llegar A esta zona que yo quiero Y creo que lo puede conseguir Fijaros como la tenemos marcada Pim, pim, pim Dijimos que llegaré aquí Seguramente cuando llegue aquí Hará otra caída Y cuando haga esta caída Entonces sí Yo espero que haga algo Similar a esto Más horizontal O menos horizontal Pero es donde creo que llegará Bien Pues dicho esto Yo creo que hemos estado Un buen repaso por hoy Espero que os sirva De mucho O de poco Bueno Pues que os sirva de algo Darme un like Por favor Darme un like No os cuesta nada Suscribiros al canal Que tampoco os cuesta nada Es un click Nada más Y a mí me hacéis un favor Así que Chicos Como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe ¡Gracias!